También allá en Rusia aseguran que dejarse la barba protege, protege de la homosexualidad, eso dijo Cornelijakov, arzobispo de la iglesia rusa ortodoxa de los antiguos creyentes. No, está muy equivocado el señor. El líder religioso dice que el afeitado es una práctica alejada de las cosas santas y que la prueba es que Jesucristo y los santos llevaban barba. O sea, qué manera de decir tonterías, señor, de veras, qué manera de decir tonterías. Qué barbaridad.